¡Fátima! Todo pasó en París Porque, pues bueno, el verano pasado Fui a París Mi cumpleaños es el 17 de Julio Entonces, durante esos días yo he estado en París El plan era que el día de mi cumpleaños Yo y una amiga que vivía en París Íbamos a ir a la torre y fui a tomar fotos Ahora, yo tengo mi cámara Y traía mi celular Y no sé si ubicen, pero luego los celulares de Apple Tienen esta como... Pues... Característica Que se llama Portrait O retrato Y lo que hacen es más o menos esto, ¿no? Entonces está mi cara Y luego como que el resto lo difuminan Y estaba súper padre Entonces yo estaba como súper emocionada de tomar fotos Y estaba de que Ay, mira, vamos a tomar una foto así No sé qué, bla, bla, bla El día de los acontecimientos Yo había quedado de ver a mi amiga como a las 3 de la tarde Algo así Porque ella otra vez trabajaba Entonces dije Ah, mira, en la mañana voy a ir a la Rosé Que es un museo de arte en París Y no sé por qué Tengo muy mala suerte En ese museo Porque hace un par de años Igual había ido con mi mamá Y me peleé horrible con mi mamá en el Orsay Entonces ahora volví Y estaba sola Y esta vez Algo también terrible pasó en el Orsay El museo no me quiere Lo que pasó fue que estaba tomando mis fotos Toda feliz En el museo, bla, bla, bla Padrísimo Y de repente Se me cayó mi celular Así ¿Saben? O sea, de que estaba caminando Y se me cayó Así como plano contra el suelo Y yo así como Ok Pero no pasó nada Según yo no había sido un golpe muy fuerte Entonces lo recogí No pasó nada Y ya está en el Orsay Y estaba viendo unas cosas Cuando dije Ey, me gusta eso Y entonces decidí tomarle una foto Pero mi cámara no abrió Y me quedé así como Bueno, está bien ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Intenté apagar el celular Intenté reprenderlo O sea, como aprenderlo Pagarlo, aprenderlo Pagarlo Intenté acceder a la cámara Por otras apps No, funcionaba Sería negro Y luego me di cuenta De que si le ponía A hacer el por dos Para que se acercara a la cámara Sí funcionaba Y entonces yo pensé Pues ¿Qué le pasa al celular? ¿Se rompió? Vaya, no era un celular viejo Llevaba como No sé, tal vez un año Con él Pero pues vaya O sea, no es un celular viejo ¿Ok? Relájense chicos El punto es Que no sé qué pasó Dejó de funcionar Le hablé a un amigo de México Para que me dijera Que qué pasa con el celular Él es más técnico que yo Me dijo No, pues probablemente Pues sí Se rompió No sé qué Yo no Y me frustré muchísimo Porque esto fue antes De ver a mi amiga Para tomar las fotos Entonces Fue súper frustrante Porque algo que quería hacer Durante toda mi vida Que ya estaba allí Ya estaba en París Hice 8 años Wow, fotos Y se había roto Una De mis cámaras Como más chidas Que tenía Entonces De todos modos Tomé fotos muy padres Porque pues el celular De mi amiga sí servía Y pues mi cámara Como buena Con la que estoy grabando esto Todavía servía Y pues vaya No es como que me había quedado Sin fotos Pero fue muy frustrante Porque yo quería tomar Más fotos con el celular Y justo ese día de la mañana Se rompió La suerte del orce Pero muy bueno De todos modos Ese mismo día Salí con mi amiga Nos divertimos mucho Tomamos fotos Padrísimo Tuvimos como un picnic En la Torre Eiffel Estuvo muy muy padre De todos modos Pero pues yo estaba un poco triste Porque dije Chale O sea ¿Qué voy a hacer? Porque todavía estaba Como en la mitad de mi viaje Entonces dije ¿Qué voy a hacer con mi celular? Necesito arreglar la cámara Pensé Bueno Voy a ir a Apple Apple que está ahí Para que arregle mi celular Y cuando llegué me dijeron No Pues tienes que venir mañana A las 3 Porque pues aquí Ya no tenemos citas No sé qué Y dije Bueno Para mi suerte Todavía me iba a quedar Otros dos días en París Y dije ¿Sabes qué? Ok Mañana a las 3 voy Al día siguiente Volví a ir a la orce Sabiendo que no iba a tomar Muchas fotos Pero pues de todos modos Quería ver el museo Así que volví a ir Esta vez no pasó nada Catastrófico Y luego Después de ir al museo Fui al Apple Bishop's Elysees Y ahí me dijeron Sí Padrísimo A ver tu celular Me empezaron a ver Y dijeron No Sí Es una pieza Que se rompió En tu cámara Y yo Ok ¿Cuánto va a ser? Y me dijeron Sí Nosotros lo podemos arreglar No sé qué Bla 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 80 euros Que vienen siendo Aproximadamente unos ¿Qué te gusta? 1800 pesos 2000 pesos Casi casi Y yo Sí claro 2000 pesos Para todos Hablé con mi mamá Le dije Oye esta es la situación Estoy a la mitad del viaje Si en algún punto Yo quiero vender el celular Pues necesito tener Las dos cámaras ¿No? Y mamá dijo ¿Sabes qué? Va Arréglalo Hay 80 euros Y me dijeron Pues déjanos tu celular Vete a dar unas vueltas Unas dos horas Regresa en dos horas Y eso hice A las dos horas Regresé a Apple Después de comer unas cosas Fue súper raro Porque como que yo quería sacar mi celular Pero pues lo tenían ellos Y cuando llegué Me dijeron No esperamos una media hora más Es que estamos teniendo unos problemas Y yo no Adelante ¿No? Y de repente salió un señor Y me dijo Es que estamos teniendo problemas Calibrando Tu celular No sé qué sea Esperándonos un rato más Y yo esperé pacientemente Esperé Y de repente Salió un señor Con una cajita Se sentó al lado de mí Puso la cajita en la mesa Puso mi celular En el otro lado Y dijo Rompimos tu celular Lo sentimos mucho Pero aquí tienes uno nuevo En verdad Perdónanos Y yo ¡Oh! Interesante! Y al final Me reemplazaron el celular No sé qué pasó Intentaron arreglarlo Al calibrarlo No sé qué sea eso de nuevo Pero al calibrarlo Al parecer lo rompieron más Y me tuvieron que dar uno nuevo Así que Fue el mismo modelo Y todo Pero pues ya no tenía Todos los rayones que tenía Entonces al final Apple me dio un celular nuevo Entonces Gracias Apple Y sí También por eso me gusta esa marca Porque como que Sí te responden Cuando sus productos fallan Pero bueno Esa es la historia De cómo conseguí un celular nuevo En París Y pues sí Espero que les haya gustado La verdad es que Siento que Sí me mantuve positiva En la situación Aunque sí me desesperé mucho En el momento Porque Imagínense toda la vida Pensando Voy a hacer esto Voy a hacer esto Y ya que están ahí Que algo pase Que no puedan hacerlo Es como frustrante Pero al mismo tiempo Estoy feliz De que mantuve la calma Y pues al final Todo salió bien Así que la lección De estos chicos Es Sean positivos Eso ha sido todo Espero que les haya gustado Tengo muchas más anecdotadas Que contarles De este viaje Porque en verdad Fue una cosa Loquísima No sé cuál sea Mi próximo destino Hablando de videos Pero No les puedo decir Que casi muero en Bruselas Recuerden seguirme En mis redes sociales Más Instagram Que nada Porque es la que más uso Y eso ha sido todo Suscríbanse al canal Compartan el video Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!